¡Ey! ¡Ey! Y juntos vamos a bailar con la más parrandera ¡Claro! ¡Aquí está! ¡Chila! ¡Chila Huerta! Gracias a Huascarán Producciones, el sello de los nuevos, nuevos valores He decidido alejarme de ti, porque a tu lado no soy hueliz He decidido alejarme de ti, porque a tu lado no soy hueliz Porque yo te quiero, porque yo te amo, te creíes muy importante Porque yo te quiero, porque yo te amo, te creíes muy valiente Porque yo te quiero, porque yo te amo, te creíes muy importante Porque yo te quiero, porque yo te amo, te creíes muy valiente Yo cuánto te amé, amor mío, tus desprecios mirieron a mi pobre corazón Tranquila, no llores, chila, el amor es así, a veces se paga la traición Mejor vamos a seguir bailando, porque están tocando los barateros de Huari He decidido alejarme de ti, porque a tu lado no soy hueliz He decidido olvidarme de ti, porque a tu lado no soy hueliz Tanto me humillar, tanto me despreciar, tanto me humillar, tanto me despreciar Para ti no valgo nada No quiero recordar los malos momentos, tú me hiciste llorar, tú me hiciste tu juicio Nunca fuiste hombre malo, un cuerpo traicionero, vete de mi lado, vete para siempre Nunca nos olvidemos, que ante Dios, todos somos iguales Porque tanta indiferencia entre hermanos Así Vamos, vamos Gina Al estilo Guaraz, Caruaz, Chucay Y la vamos a nuestra tierra linda Mate, Castillo, Manchis, con la vida Y mi hermosa provincia de Huari ¿Dónde están los Zancachinos? Salud, salud, ¿dónde están mis amigos cerveceros? A ver, a ver, levante la botella, levante los vasos Las chelas, arriba, los vasos, arriba Toma, canta Y baila con Gina Huerta Uy, 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 pero que chévere Mira que esto sí me gusta, eh, esto sí me gusta Y ahora sí como bailamos Moviendo la cintura, la cadera Vuelve la codita, mami Mira que esto sí me gusta, talena Vuelve la cintura, la cintura, la cintura Y ahora sí como baila con Gina Huerta A ver, a ver, le va Y ahora sí me gusta Y ahora sí es donde Sí me gusta ب